Hola amigos, muy buen día Hoy vamos a seguir utilizando lo que es el software de programación Codesys versión 2.3 Vamos a mostrarles un ejemplo donde se van a utilizar lo que son los operadores lógicos y se realizarán en distintos lenguajes de programación Bueno, como les había mencionado, veremos lo que son los operadores lógicos Abrimos varias ventanas en este tipo de proyecto donde se utilizará lo que es el lenguaje ladder, el IL y el ST También veremos un uso sencillo de variables globales Solamente es una forma de poder utilizarlas y hay más ejemplificaciones de poder hacerlo Bueno, este es el ejemplo que vamos a realizar en el video del día de hoy Tenemos dos botones Ok, ahorita les voy a mostrar este tablero Ok, en Codesys donde se realizó Y va a ser lo que es la compuerta antes Al momento de pulsar dos botones, puedes encender esta lámpara En este se mostrará lo que es al momento de presionar los dos botones Simultáneamente o uno a la vez, deberá encender la lámpara de la compuerta OR Y vamos a evitar el primer botón, que es este que está aquí Que será la compuerta OR, entonces al momento de no ser pulsado la lámpara De la compuerta NOT estará encendida y al momento de presionar ese botón Estará apagada Ok Bueno, vamos a abrir lo que es Codesys, la versión 2.3 Yo voy a abrir un proyecto que ya tenía ya elaborado Ok, aquí se selecciona el simulador Está PLSPRG Este paso lo omití porque Yo ya tengo mi tablero ya Hecho Ok Entonces aquí ya está mi tablero con las tres lámparas Para que nuestro video sea más dinámico Entonces Vamos a declarar Lo que son las Variables globales Ok Para que les esté explicando En detalle El por qué declarar la variable global Entonces vamos a poner botón 1 Dos puntos BULL Punto y coma Y aquí vamos a poner botón 2 Dos puntos BULL Punto y coma En nuestro segundo botón lo estamos declarando de forma digital Vamos a poner las tres lámparas Vamos a poner LAMP Uno, dos puntos BULL Punto y coma LAMP Dos Dos puntos BULL Punto y coma LAMP Tres Dos puntos BULL Punto y coma Ok, es la forma de declarar Este es un editor No hay lenguaje de programación Solamente es un editor Que va a reemplazar Al que tiene cada Cada vez que tú das delta una POV Ok, pues aquí está un editor Entonces El simple hecho de declarar variables globales Cuando nosotros vemos de alta aquí el nombre del botón Pues ya no se va a poner en este editor Que está aquí Y nos va a evitar andar Y nos va a evitar andar Dando de alta de selección en cada lenguaje de programación Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear el programa de la computadora LAMPARA 1 Ok, entonces vamos a ver aquí Vamos a poner botón 1 Voy a cerrar esto que está aquí Ya está actualmente variables globales Botón 1 Aquí ya no hay que dar de eso Vamos a crear la computadora Pues en serie El contacto Botón 2 Clicamos en enter Se queden ya no aparece nada aquí Que sea de alta Porque se dio de alta en variables globales Aquí vamos a poner LAMP 1 Ok Damos de alta Creamos una nueva línea de programación Y vamos a crear lo que es la computadora Ok La computadora nos dice La computadora nos dice Que Al presionar 1 Cualquier de los 2 O ambos Nuestra LAMPARA Estará encendiendo Ok Vamos a poner LAMP 2 Y vamos a crear nuestro tercer línea Ok Una para cada lámpara Y aquí vamos a ponerle la compuerta Nodes Al botón 1 Y crear el monitor LAMPARA Ok Vamos a pasar nuestro tablero Que ya está elaborado Nomás les voy a mostrar Unos detalles De esta la programación Ok Entonces tenemos El botón 1 El botón 2 LAMPARA 1 LAMPARA 2 LAMPARA 3 Esta compuerta estará Haciendo la la función A Esta compuerta la función NOT Y esta compuerta la función NOT Vamos a darle doble aquí Para ver el tablero Acuérdense que En los anteriores videos Vamos a seleccionar Colors Ya están seleccionados los colores Cuando son botones Nos vamos a variables Y aquí Normalmente en los anteriores programas Tenemos PLCPRG Ok Ya no lo tenemos Porque se declaró de alta Como variable global Ok Acuérdense de aquí Era Teclar la tecla F2 Nos vamos a variables globales Y escogemos Como en anteriores Videos Ok Input Igual podemos escribir O igual la tecla F2 Y Ya que seleccione el botón Que es el que queremos Habilitar la variable Pues ya le damos ok Para el botón 2 Hizo exactamente lo mismo Y en la lámpara Solamente cambiamos colores Y solamente Fue la Activar la variable Cambiar color En las inputs No se le pone nada Porque pues no son botones Responden Las salidas Responden a los botones Entonces Vamos a dar Online Clogging Y vamos a dar Run Ok Si observan Aquí en la lámpara 3 Es una compuerta Entonces Si nosotros No presionamos La lámpara ya está Encendida Ok Y si presionamos Se apaga Ahorita estamos con la lámpara 3 Ok Entonces Estamos verificando Que la compuerta Nos den la lámpara 3 Está efectuando Chequen como el azul Cambia de estar Muy fuerte Cambiar Una estaba apagada Al momento de presionar Nuestro botón Y bueno La compuerta Ant Es esta que está aquí Chequen bien Presiono uno Y no enciende Presiono el otro Y tampoco enciende Esta compuerta Estamos observando Que aquí ya Están surgiendo Situaciones Pero estamos solamente En esta compuerta Ok Y al presionar Los dos Chequen como va a cambiar De color Ok Entonces vuelve Verdadera Y nuestra lámpara En la Para que Que hace el operador Lógico Ant Enciende Ok Ahora no está presionada Ninguno de los dos Ahora está presionada Solamente uno Pues esta lámpara Y nos vamos Por último A lo que es la compuerta Ahora La compuerta Dice que si presionas Uno O ambos A la vez La lámpara va a encender Entonces Enciende Enciende Y al presionar Ambos También enciende Cuando es lo Esta lámpara amarilla Cuando se tornará apagada Cuando yo no presione Ninguno de los dos Entonces ya está nuestro Nuestros operadores Lógicos Funcionales Nos vamos a ir A realizar Nuestro programa Nos vamos a las Post Y vamos a Renombrar el objeto Y le voy a poner Eh Segundo Ok Nomás para cambiar el nombre Y vamos a Añadir un objeto Igual Plcprg Y lo vamos a hacer Mediante lista El instrucción list Ok Nuestras variables globales Ya están dadas de alta Acuérdense Entonces yo no Vamos a poner LD Botón 1 Eh Le vamos a dar Dos Enter LD Es empezar la escalera Y vamos a hacer aquí Ant Botón 2 Ok Y por último Vamos a poner aquí ST Solamente para terminar Nuestra primera línea Lamp 1 Ok Seguimos con lo siguiente Vamos a hacer la siguiente línea LD Botón 1 Or Botón 2 Y vamos aquí Lo va a hacer ST Lamp 2 Seguimos con la siguiente línea La tercera línea Va a ser LD Botón 1 LD Como en pie La negada Ahora sí Le vamos a poner Not Empezar la línea Con una negada Entonces va a ser Botón 1 Y vamos a poner aquí ST Lamp 3 Ok Nuestro programa Ya está terminado Igual como les digo D-enter A las variables Y no aparece Ningún recuadro De coger booleano Y todo eso Entonces Es una pequeña Una pequeña Utilización De las variables Global Le damos a Online Login Nos ayudó a que este video Fuera más Más rápido E interactivo Entonces ya está funcionando Ok Vemos que PLC PRG Es el que está habilitado Y el que tenemos anteriormente Está en gris No funciona Entonces aquí vamos a presionar Y vamos a ver que Se van a moverlos Las variables Van a cambiar de valor Entonces Presionamos Ahí nuestra compuerta No Ya está funcionando Ok Nuestra compuerta Al presionar los dos Va a encender solamente Y nuestra compuerta Que es la del medio Al presionar uno O al presionar el otro Enciende O al presionar también Los dos Enciende Ok Entonces está funcionando En el En el programa D Y L Ok Acuérdense que El Instrucción dice Es Hacer las escaleras Los escalones Vaya De ladder Hacerlos Con Con texto Nos vamos al siguiente Programa Vamos a cambiar Nombre Le voy a ponerse Uno Lo puede eliminar También Pero bueno No lo va a eliminar Vamos a dar ok Y vamos a crear El nuevo PLS PRG Y vamos a hacerlo Por último En el ST Ok Vamos a dar aquí Nuestro tablero Va a estar Habilitado Igual Como les digo Estamos utilizando Los mismos nombres Y aquí vamos a poner Botón LAM1 Dos puntos Botón 1 AND Botón 2 Punto y coma Y ya está Nuestra primera LAM2 Aquí nos faltó Era Dos puntos Igual Que no va a haber Un error De programación Ok LAM2 Dos puntos Igual Botón 1 Or Botón 2 Y aquí Serían Not Not Botón 1 Ok Y ya tenemos Nuestro Programa terminado Acuérdense que Todos estos nombres Están dados de altas En las variables globales Y lo que nos determinó Que fue que Que no anduvieramos Poniendo en el editor La variable En cada programa Que vamos a dar de alto Damos Login Damos Run Y ya vemos Que nuestra Compuerta No está funcionando La compuerta Pues al pulsar Los dos Va a encender Ok Y nuestra Compuerta Ahora Al presionar Uno Al presionar Otro Enciende O al presionar Otro Bueno Si les gusto El video Denle like Y estaremos Revisando Más videos Próximamente Ok Espero Y se suscriban En mi canal Muchas gracias Salud